Vamos a analizar los movimientos del Chimi Ávila. Muy interesante hoy el Chimi Ávila. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien, profe. Sí, Juan, porque al final estamos hablando de esos últimos casi 20 minutos en los que el Betis da un paso adelante. ¿A qué se debe? Bueno, pues que el Chimi, no solo ya el otro día en conference lo hizo francamente bien, es que hoy, lo han visto los aficionados, ha dado un recital de recibir, descolgándose en banda, ha recibido muchos balones, ha tenido la calma de jugar de cara, normalmente algún futbolista que viene. Después ha sido un incordio jugando entre líneas en la parte de los centrales, siempre atento a cuando el futbolista rival iba a recibir el balón, la anticipación y de nuevo jugar de cara al futbolista que viene, normalmente Nabil Fekir, por ejemplo, y sobre todo algo que el Betis necesita muchísimo, esté Roque o esté cualquier otro delantero, es el juego asociativo. Es un futbolista que se mueve entre líneas, no tan indetectable como puede ser Juanmi, él es más previsible, pero es tan inteligente que juega siempre al límite del fuera de juego y recibe el balón. ¿Y qué ocurre cuando recibe el Chimi? El uno contra uno, y eso es fundamental, no solo ya para el jueves, sino para el resto de liga, el uno contra uno en el área, tener la calma para, como hemos visto en la última jugada, ya terminamos este análisis, dar esa asistencia espectacular a Nabil Fekir, ¿no? Movilidad, ganas y además mucha garra, Juan. Sí, señor. Gracias, profe Botello, un placer como siempre tenerle con nosotros, que lo sepa. Un placer es mío, amigo. Gracias, Jesús Botello, que nos...